Bueno, muy bien, ya dos en el mediodía, ocho minutos en toda la República Argentina preparados, ¿no? Porque tenemos invitada en el piso y la recibimos. Así es, Toni, estamos con la doctora Florencia Mazotti, ay, abogada previsional en un día complicado, Flor. Sí, 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 por favor. Te necesitamos, te necesitamos. Hemos estado pasando hasta hace un ratito nada más la entrevista con vos esta mañana tempranito donde informabas a todos cómo queda el sistema bancario, cómo se fue dividiendo, qué banco queda, dónde, a dónde hay que recurrir y es por eso que les hemos pedido tener a mano una birome, un papelito para ir anotando dónde cobraban antes, dónde van a cobrar ahora y todo eso. Y hasta recién estuvimos en el Banco Superb. Bueno, quiero decirles que ayer a la mañana yo me levanté temprano y recorrí sucursal por sucursal, chicos, para ver, porque era todo info y nadie sabía, porque hasta los jueves a la noche la sucursal del Banco Superb de Colón, de Junín, estaba en pie. Ajá, el viernes desapareció. Entonces, toda la info que yo había dado entre jueves y viernes, el lunes, se me derrumbó. Entonces, el viernes, el martes ayer hice un trabajo de campo y me fui sucursal por sucursal para averiguar. Bueno, ¿cómo queda todo esto? Primero, yo quiero decirle a la gente que tenga paciencia y calma, calma, que no entren en ataque de pánico porque yo sé que están desesperados y que se ha armado un lío. Ay, sí. Que la gente está desesperada por cobrar y va a una sucursal y pivotea, tic, tic, va de una a otra, va de otra, va de otra, va de otra. Bueno. Eso no es nada. En la misma sucursal de provincia, de provincia, de Superbiel me salió la edad. La misma sucursal de Superbiel los hacen ir de una puerta a la otra y ese viaje que no es para nuestros jubilados. Entonces, miren, lo primero que tienen que saber es que a mucha gente, lo primero que tienen que saber es esto, hubo un convenio, esto ya lo sabemos, que hubo un convenio entre el Banco Nación y el gobierno de la provincia de San Luis, en donde se establecía que los empleados públicos provinciales y los planes sociales provinciales pasaban a cobrar al Banco Nación. Entonces, está todo bien, perfecto, está súper aceitado, buenísimo, funcionó, bárbaro. El tema se empezó a suscitar qué pasaba con la gente del interior que estaba cobrando una sucursal del Banco Superbiel. Esa sucursal como desaparecía, supongamos, la de Naschel o la de Concarán o la de Justo Darac. La gente de Justo Darac cobran Justo Darac, la de Naschel cobran Naschel, la de Concarán en Concarán. La sucursal del Banco Superbiel del interior de la provincia, salvo la Toma Merlo y Villa Mercedes, y ya les voy a explicar por qué, desaparecían y pasaban a ser Banco Nación. Entonces, claro, el problema fue, ¿qué hacemos con los jubilados? No los podemos mandar a cobrar a Villa Mercedes. No los podemos mandar a cobrar a la Toma ni los podemos mandar a cobrar a Merlo. Tienen que cobrar en su localidad. Claro. Entonces, se decidió que las sucursales, que el Banco Nación absorba a los jubilados y pensionados que cobraban en esa localidad. Bien. Así fue como se decidió que todas las sucursales del interior, la punta incluido, Ciudad de la Punta, y la terminal que es Ediro, que pertenece a Juana Coslay, se convierte en Banco Nación. Y otras sucursales, y otros pequeños anexos, por ejemplo, terrazas del portesuelo, rentas, poder judicial, todas esas sucursales pasaron a ser Banco Nación. Pero bueno, ahí los jubilados no cobran. Entonces, la primera regla es, si te llegó un mail o un mensaje de texto donde dice que cobras en el Banco Nación, cobras en el Banco Nación. En la misma sucursal donde venías cobrando. O sea, el lugar físico, el espacio físico. Claro, por ejemplo, si vos cobrabas en la terminal o cobrabas en la punta y te llegó un mail donde dice que ahora empezás a cobrar en Nación, cobras en esa sucursal. Claro, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Vas al mismo lugar. Ahora bien. Eso con el interior estaba todo bien. Ahora nos vemos, nos encontramos con el tema de las sucursales del Banco Superbiel del Centro. Junín no está más. Sí. Y Colón, Colón, la sucursal de Superbiel de Colón pasó a ser Banco Nación, pero la cartera de jubilados que estaba cobrando en Colón pasó a Superbiel Casa Central. Entonces, los jubilados que cobraban en Colón y los jubilados que cobraban en Junín pasaron todos a Casa Central, Rivadavia y Pringles. Por eso el matete que se está armando ahora, porque toda esa gente, que eran muchos los que cobraban en Junín y muchos los que cobraban en Colón, ahora todos en Centro en Casa Central. Y fueron a cobrar a esos lugares. Claro. Ese es el tema. Fueron ahí porque no recibieron notificación alguna. Incluso... Claro, porque se quedan donde están. Por eso no la recibieron la notificación. Ah. No recibieron notificación porque siguen siendo parte del Banco Superbiel. Claro, pero por el tema de que van a Casa Central, incluso muchos jubilados hoy no... Bueno, nos contaban algún testimonio que decía que se encontró en un cartel pegado en la puerta de Junín que decía que tenía que ir al otro banco. Bueno, y nadie entendía nada, ¿no? Y lo mismo pasó con Colón, porque yo ayer fui a Colón y pregunté a los chicos de Colón y me dijeron, doctora, los jubilados pasan a Casa Central. Por eso, bueno, Casa Central no debe dar abasto, evidentemente. No, no, no. Los cojeros no dan abasto. Y el otro problema era que la mayoría de los jubilados... Digo, porque ¿cómo podríamos descomprimir Junín? Casa Central no lo podemos descomprimir, no hay chance de descomprimirlo porque son bancos Superbiel. ¿Sí? Claro. Pero digo, si quisiéramos descomprimirlo, si quisiéramos descomprimirlo, muchos jubilados pueden cobrar con la tarjeta de débito en los cajeros automáticos. Esa sería una solución. Esa sería una solución. Pero claro, muchos jubilados cobraban con la huella y no tenían la tarjeta de débito. Flor, sí, ahí quería llegar. Flor, ¿qué pasa con la huella? ¿Cómo es ahora el tema del cambio de banco, el tema de la huella? Porque recuerdo que en la pandemia, y vos venías muchas veces, la huella no se solicitaba en la época de pandemia. Y en este tema de transición, ¿podría también un tiempo que no se pidiera la huella? Creo que no sería. La fe de vida, perdón, tenés razón. A ver, Flor, para. Un minuto, un minuto que te vamos a acomodar ahí el micrófono. Un minutito. Ah, bueno. Tuvimos un pequeño problemita allí con el audio. Claro, y vamos a corregir. No era lo de la huella, lo que no se pedía en época de pandemia, sino fe de vida. La fe de vida. Pero claro, los que pasaron al Banco Nación no pasa nada. Ellos no les van a pedir fe de vida. Ya lo aclaraste vos. Nos contaste hace unos días por teléfono, no se pide fe de vida en el Banco Nación. No. Tranquilos entonces los jubilados que están en Nación. Claro. Los que pasaron al Nación no hay problema. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué hay más sucursales del Banco Nación que han pasado que el Banco Superbiel? Entonces, los que venían cobrando en el Banco Superbiel que pasó a Nación, con la tarjeta de débito que tienen del Superbiel, con la que tienen, con la que venían cobrando en julio, junio, este mes, si la tienen habilitada, ojo, si la tienen habilitada, pueden ir por el cajero automático y retirar el dinero. Igual. O pueden ir por ventanilla y retirar el dinero. Perfecto. Los que... Pero si está habilitada. Si está habilitada, pueden sacarla por el cajero automático. Y si no la tienen habilitada, pasan por ventanilla. Ah, bien. Los del Banco Nación, los que pasaron a Banco Nación. Sí. Huella ya no más en el Banco Nación, porque no hay cajero con huella en Banco Nación. O por lo menos yo hoy no vi. Hoy yo estuve en Ediro y no vi. Bien. Así que las personas que tenían la tarjeta de débito habilitada del Superbiel, que venían cobrando en Superbiel y ahora pasaron a ser Nación, los de La Punta, los de Diro, van con la tarjetita, ponen la tarjetita en el cajero automático y retiran el dinero. O pasan por caja, por ventanilla, por cajero. Con la misma tarjeta de Superbiel, digamos. Con la del Superbiel. Pero son ahora clientes Nación. Y ahora son Nación. Pero las tarjetas, este mes le va a funcionar para poder cobrar. Este mes. El mes que viene ya vamos a ver. Igual hoy me dijeron en Ediro, en la terminal, que le está llegando a los jubilados la tarjetita nueva del Banco Nación. O sea que con el Banco Nación no tendríamos problema, porque de alguna u otra forma, o voy a una sucursal... Lo que sí he visto mucho esta mañana es que, por ejemplo, muchos que cobraban en una sucursal, que ahora es Nación, pasaron a Casa Central Nación, en frente a la Plaza Pringles, Pringles y San Martín. Sí. Muchos he visto esta mañana eso, que cobraban, por ejemplo, en Ediro o que cobraban en La Punta y que pasaron a Casa Central. A Casa Central. Pero es Nación, digo. Sí. Nación la será. Bueno, y es lo que menos inconveniente tenemos, en realidad. No hay problema con eso. Hoy el problema... Es súper bien. Y aparte dejar claro que la tarjeta sirve. Por más que les haya llegado el mensaje de que son Nación, pueden ir con la tarjeta de Superviel a cobrar. O por ventanilla. Claro. Pueden ir por... Florencia, nos pasa de que recién hay gente que dice, cobré el sueldo, pero necesito el fe de vida. Y se tiene que quedar esperando la fe de vida. O necesita el recibo de sueldo. El recibo de sueldo. El recibo de sueldo, ninguno de los dos bancos lo está dando. Claro. Lo está dando. Nación no lo está dando, ¿eh? Nación no lo está dando. Pero... Y Superviel se tienen que... El tema ahora es Superviel. Es todos esos jubilados que están haciendo cola en la calle y que no pueden cobrar. Bueno, paciencia porque... Las imágenes, verlos, te lleva desde la angustia, tristeza, enojo, porque no puede ser que haya tantos jubilados en un día frío parados desde hace horas en la calle esperando que alguien los atienda. Hay un solo empleado bancario que está atendiendo. Ana, me está llegando un mensaje al WhatsApp, dice, la doctora Mazotti sale a aclarar lo que debería salir a aclarar y dar la cara a la titular de ANSES. Es divina esa doctora de una jubilada que nos acompaña. Ay, bueno, muchas gracias. No, miren, yo me dedico a esto hace muchos, muchos años. Entonces, sé, porque yo veo gente todos los días, atiendo gente todos los días, me encuentro con gente todos los días. Y por eso es que te has dedicado a hacer esta tarea de ir banco por banco para poder contestarles a todos tus jubilados que te consultan, que te llaman y que te van a ver porque necesitan una respuesta. Yo lo que les puedo decir, miren, la recomendación que les daría es esta. La fe de vida no la saquen hoy, ni mañana, ni pasado. Esperen a la semana que viene. Esperen, no va a pasar nada. La plata no se va a volver a la ANSES. Porque hay todo, ANSES tiene conocimiento de esto, así que quédense tranquilos. No es que si no hago fe de vida me van a retener el dinero. No, esperen esta semana. Y con el recibo de sueldo que también lo quieren urgente, lo analizan. Bueno, si lo quieren urgente el recibo de sueldo y no lo pueden sacar esta semana o la semana que viene, yo siempre digo que la clave de la seguridad social hoy es como un DNI. Hay que tener clave de la seguridad social. Y por mi ANSES puedo sacar el recibo. Ah, bien. Mirá qué bueno eso. Y escúcheme, también lo puedo sacar por la aplicación de los bancos. La Superbiel Jubilados lo puedo sacar. Bien. Bueno, BNA+, que es la aplicación del Banco Nación, también lo puedo sacar. Perfecto. Lo puedo sacar por el mismo ANSES. Ajá. Y puedo sacarlo por la página de ANSES, mi ANSES, o por la aplicación mi ANSES. Entonces tengo varias opciones. Lo que sucede con algunos que no tienen mucha amistad con la tecnología, pero hay un vecinito, una vecina, un sobrino, un nieto, alguien que pueda ayudar siempre. Por favor, a pedir ayuda. Lo más fácil es la página de ANSES para sacar el recibo o la aplicación. Lo más fácil. Bien. Y lo otro, yo todo esto les hablo a los jubilados del Superbiel, porque el Nación, bien o mal, bueno, más o menos se va a ir acomodando. Tienen menos inconvenientes hoy. Sí, porque todas esas sucursales los han absorbido. O sea que, bien o mal, en algunos días esto se va a ir acomodando. Pero todos esos que están en el Superbiel, bueno, recuerden que para cobrar la jubilación tienen un mes. No hace falta que vayan el día del cobro. Yo sé que mucha gente necesita la plata hoy, porque está esperando hasta hoy para pagar la luz, para pagar el gas, para comprar la comida, para ir al supermercado. Necesita la plata hoy, digo. Pero si pueden hacer el esfuerzo de esperar un poquito a que descomprima y que descongestione todo este lío que se ha armado. Porque yo les voy a decir una cosa, chicos, ni siquiera los empleados del banco saben cómo proceder, porque tienen sistemas nuevos, cajeros nuevos. Bueno, yo recién, a mí me enoja mucho la situación del Superbiel, que no salgan los empleados del banco. Bueno, pero el destrato es otra cosa. Nada justifica la falta de comunicación. Totalmente. O alguien que esté en la puerta y que vaya diciendo, mire, usted pase por acá. Amablemente. Amablemente. Usted que necesita, pase por acá. O cómo lo podemos ayudar. Flor, no pudieron prever la cantidad de gente que iba a ir hoy al banco. Tener sillas. Esas sillas que se alquilan, por Dios. Hay empresas que alquilan sillas. Pónganle silla a los jubilados. Los tenemos parados. Hay gente de bastón. Sí, se les hagan. No, pero aparte nadie del banco dando la cara y explicando, o dando la mano y ayudando. La pobre gente de seguridad comunitaria viendo cómo han ayudado a los pobres abuelos porque no había nadie, pero nadie del banco. Ni un comunicado en prensa. La verdad es que es triste. Miren, porque estar desbordado no significa que no pueda estar ordenado. Claro. Claro. Y comunicado. Claro. Porque hay muchísimos recursos. Muchísimos recursos para armar distintas colas, hacerlos pasar por distintos sectores, ayudarlos con los cajeros, poner ventanillas especiales o demorar la atención del público en general y priorizar la del jubilado. Claro. Gente de ochenta y pico de años parados, una hora y media, dos horas. Que alguien los separe de la cola y los haga pasar. Está trabajando. En este momento, gente de seguridad comunitaria, bueno, yo te estoy acusando como si me pasara a mí, pero en serio, veo gente de seguridad comunitaria ayudando en lugar de empleados del banco, informando, comunicando lo que sucede y por dónde tienen que ir. Contando un poco todo lo que dice Flor también, o sea, no hace falta que saques ahora el recibo, lo puedes hacer de tal manera. O sea, claro, no cuesta nada poner a la persona responsable que se dedique a eso. O sea, ayudarlos a bajar la aplicación. Totalmente. Dejarlos, la persona que coca el FEDESBIA, mirá, no hace falta que lo hagas ahora, entonces el jubilado se puede volver, lo hacen unos días. O preguntar, ¿qué necesita usted? ¿En qué puedo ayudar? Es urgente, bueno, pase por acá y empezar a hacer canales de prioridad, de atención. Y el que no es tan prioritario, bueno, pero por lo menos la gente se va. Filtrar según la necesidad de cada uno de los jubilados. Se va con una respuesta y vuelve al otro día o vuelve a la semana. Pero capaz que la gente va por una soncera que lo puede solucionar desde otro canal de atención. Es que también eso nos pasa, porque lo veo, lo he visto con mi abuelita. ¿Qué sucede? Creen que por ahí una pequeñez es todo un mundo, todo un universo. Y por ahí es una pavada que con dejar pasar unos días todo se resuelve. Entonces, bueno, paciencia. Miren, y les voy a decir otra cosa que está sucediendo mucho, mucho. La gente no puede sacar los créditos en ANSES porque han cambiado la CBU. Ah, claro. Entonces, yo voy con mi CBU del banco Superbiel, la que tengo, o la que figura en ANSES. Y cuando voy a sacar el crédito, que ahora todo el mundo está sacando créditos, por supuesto, porque hay una necesidad generalizada de capacidad económica que tiene la gente. Bueno, y entonces van, sacan el turno para el préstamo, van al ANSES. Cuando van a firmar los papeles y el empleado del ANSES quiere apretar ENTER para que el dinero se deposite y esté todo completo el trámite, resulta que parece CBU no vigente. No. Cuenta no vigente. Bueno, esa es otra cosa. La gente tiene que ir al banco. ¿Y a qué banco voy? Claro. ¿A qué banco voy? ¿Voy al Superbiel o voy al Nación? Bueno, si estoy en el Superbiel, voy al Superbiel. Pero muchas, por ejemplo, la cuenta de mi mamá que es jubilada, que sigue en el Superbiel, migró y se la cambiaron. Entonces ya no tiene CBU, pobre, porque vos entras a la aplicación del Superbiel jubilado y te dice, ¿número cuenta? Y abajo te dice CBU, nada. Claro. Nada, blanco. Entonces tuvimos que ir al banco, preguntar, las chicas del Banco Divinas, de Diro, porque era donde cobraba ella, preguntar, no, las de Colón, preguntar cuál era el CBU, rastrearle el CBU y así con todos. Entonces toda la gente que va a querer sacar un préstamo ahora, un crédito en ANSES, que necesita que se le deposite en esa, porque hay que llevar la CBU al ANSES, tiene que ir al Banco Nación o Superbiel y pedir la CBU nueva. Nueva. O sea que ese es otro conjunto de gente que se agolpa en la puerta del banco. Ay, Flor, te vamos a estar molestando seguramente en estos días, mucho más de lo habitual, porque te vamos a necesitar para que nos ayudes a despejar dudas, a ayudar a nuestros jubilados desde este rinconcito, que es como podemos hacerlo, ¿sí? Sí, porque va a ser ensayo y error. Es ir caso por caso, es casuístico, no va a quedar otro, a ver qué pasa. Pero por lo pronto la idea es, y la recomendación es, señor jubilado o pensionado, si no necesita ir al banco estos días, no vaya. Claro, evitémoslo. Y una preguntita antes de liberarla acá, que nos llegó de una jubilada que nos pregunta en el streaming, hola, buen día, yo soy pensionada, ¿la huella digital se va a seguir usando en el Banco Central de Superbiel? Sí, sí, porque tienen los cajeros con las huellas, ellos sí las tienen. Sí, sí, y también recuerden que con la tarjeta del Banco Superbiel pueden cobrar en el Naciones, a ver, lo pueden cobrar. Perfecto, bien. Lo pueden cobrar, sí, sí, sí. Entonces, a quedarse tranquilos y ya les llegará la tarjetita nueva. Ya les llegará, y si no les llega, la piden. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Flor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, por favor, tenemos muchas dudas que las vamos a ir despejando con el correr de estos días, pero hoy paciencia les pedimos a todos los jubilados y jubiladas de San Luis, ¿sí? Un poquito de paciencia. La doctora Florencia Mazotti, abogada previsional.